Que se borre la imagen del pasado, si el pasado es de muerte y desconsuelo y que nazca un futuro de esperanza para los que un mal día la perdieron. Que se llene la tierra con sonrisas de niños y que pare la guerra para siempre. Que hoy la luz se vuelva a encender, que suene una canción de amor. Que todos los hombres que llenan la tierra apuesten unidos por la paz. Y todas las voces se eleven al cielo al grito de libertad.